hola amigas y amigos el día de hoy estoy muy contenta por estar nuevamente aquí con todos ustedes yo soy Delmi y el día de hoy les voy a compartir la receta de un delicioso filete de atún a la plancha con una salsa de ajo que queda exquisita y le va súper bien a esta receta así que bueno chicas y chicos este platillo es un platillo de lujo no se pierdan ningún detalle porque aquí les voy a compartir el paso a paso de cada una de estas delicias que vamos a preparar el día de hoy así que bueno sin más que decir tomen nota porque vamos a comenzar con la receta lo primero que vamos a hacer es preparar una deliciosa salsa de ajo yo voy a utilizar tres dientes de ajo que están bastante grandes y los vamos a picar muy finamente también voy a utilizar una rama de perejil igual la vamos a picar finamente y quiero decirles que esta salsa también la puedes utilizar para cualquier tipo de pescado a la plancha incluso mojarras fritas o camarones ahorita voy a estrenar por primera vez la estufa que me mandaron mis amigos de la marca Boma y como ven está hermosa para esta receta voy a utilizar más aceite de oliva que mantequilla así que le voy a poner seis cucharadas soperas de aceite de oliva ponemos el ajo que ya tenemos picado y esto lo vamos a cocinar perfectamente bien que el ajo vaya soltando todo su sabor y su aroma en el aceite aquí le voy a poner dos cucharadas soperas de mantequilla y vamos a esperar a que la mantequilla se vaya deshaciendo mientras vamos a sazonar con un poco de sal y pimienta negra al gusto vamos a ponerle una cucharadita de las más pequeñitas de paprika de esta te recomiendo que no le pongas demasiada porque la paprika luego tiende a amargar un poco entonces de cucharadas sopera vendría siendo solamente un cuarto de cucharadita vamos a esperar a que el ajo se vaya friendo un poco más a que quede ligeramente dorado o más bien cristalizado que no se nos vaya a quemar porque si no se amarga aquí ya una vez que el ajo se terminó de dorar le vamos a poner el perejil y enseguida que ponemos el perejil inmediatamente apagamos el fuego y ya no tenemos que tener para nada la lumbre prendida solamente el perejil con el calor del aceite y la mantequilla pues va a soltar todo su sabor y así es como nos tiene que quedar esta exquisita salsa de ajo ahora voy a poner a calentar este sartén que es una plancha y vamos a pasar a picar un pimiento rojo en rodajas así como tú lo estás viendo en pantalla que no vayan ni tan delgadas ni tan gruesas vamos a rociarle aquí un poco de aceite y enseguida vamos a poner los pimientos y estos los vamos a hacer a la plancha solamente los vamos a sazonar con un poco de sal y pimienta negra y bueno esto es para que cuando vayamos a servir el filete de atún pues el platillo se vea mucho más atractivo una vez que ya están listos por la parte de abajo los vamos a voltear y aparte que el pimiento a la plancha también sabe riquísimo de la misma manera voy a poner unos limones aquí a la plancha le voy a poner un poco de sal y pimienta negra recién molida también le puse un poquito de aceite y vamos a estar dándole vueltas una vez que ya se hayan cocinado por la parte de abajo una vez que lavamos muy bien nuestro sartén lo vamos a poner a calentar nuevamente y aquí tengo los dos filetes de atún que voy a preparar y los voy a sazonar con un poco de sal y pimienta negra recién molida te recomiendo que no le pongas mucha sal porque éste se tiende a salar muy rápido vamos a ponerle un poco de aceite de oliva en aerosol y el atún que yo estoy utilizando es atún totalmente fresco no lleva ni sal ni nada por el estilo solamente la sal que le estamos poniendo le volvemos a poner también por la parte de abajo un poco de aceite de oliva en aerosol y a la plancha también le voy a poner un poco de aceite para que no se vaya a pegar el pescado este es un punto importantísimo la recomendación es que cuando tú vas a poner el filete de atún el sartén tiene que estar bien caliente y una vez que ya está bien caliente poner el filete de atún le vas a bajar y lo vas a cocinar a fuego medio y como ves se va poniendo blanca toda la orilla y conforme va pasando el tiempo se va poniendo más blanco hacia arriba una vez que ya llegó lo blanquito a la mitad enseguida lo volteamos y para esto se lleva tres minutos de cada lado suponiendo tres minutos por la parte de arriba tres minutos por la parte de abajo si a ti te gusta el atún bien cocido si te gusta término medio te recomiendo que lo dejes solamente dos minutos de cada lado y si te gusta solamente sellado un minuto de cada lado en mi caso a mí me gusta el atún bien cocido porque yo no tolero ni el término medio ni tres cuartos ni nada para nada de la carne solamente bien cocido así que bueno chicas y chicos yo lo dejé tres minutos y creo que quedó perfectamente bien está súper jugoso no se ha secado porque si tú lo dejas ya mucho tiempo el atún queda demasiado seco por la parte de arriba le pusimos esta deliciosa salsita de ajo que está exquisita de verdad que es un platillo súper elegante para una cena romántica si tú quieres sorprender a tu pareja tu familia tus amistades bueno pues esta receta yo creo que seguramente a todos les va a encantar y ya de guarnición pues tú le puedes poner lo que tú quieras o lo que más te guste y bueno amigas y amigos en este espacio quiero aprovechar para mandarle muchos saludos abrazos y besos a mi amiga Lupe Charpey César Eduardo Velázquez Vega Fabiola Huesca Elvia Lorena Ramírez Chávez Marí de Torres Fátima Violeta Madair Romero Martínez Maricruz Ponce y todas mis amigas y amigos que me comentan también en mi fanpage de facebook bueno pues les agradezco muchísimo porque siempre están al pendiente de mis recetas así que si les ha gustado no olviden darle like suscríbanse y nos vemos en la próxima